...y bueno, estamos como el primer día en espera de novedades y bueno, a ver qué pasa con esta empresa que va a empezar a buscar. Esta empresa es de un dueño argentino. Sí, es argentino, dice que varios años hace que vive allá en España, estudió geología, después se fue y estudió allá, geología marina, así que bueno, asegura que él se conmovió mucho ante la situación que estaba pasando acá con el submarino y bueno, sin querer apareció. María Rosa, él también les escribió a todos los familiares, ¿verdad? Sí, 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 mandó una carta a uno de los familiares que se conectó con él y bueno, mandó para todos que se queden tranquilos que él va a hacer todo lo posible para encontrar el submarino. ¿Usted todavía está en la fe? Sí, siempre estamos con la esperanza de lo que lo puedan encontrar para saber qué es lo que pasó realmente. Quedan muchos baches en el medio, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos y bueno, lo que pasa, viste, como fue que se mintió de un principio, entonces siempre van quedando dudas si realmente es lo que nos dicen o no. ¿Cómo se llevan esos siete meses? Mirá, sí, tratando, es muy difícil, muy difícil vivir con la ausencia. Y recuerdo, digo, entre sidas y venidas, que uno de los mensajes los envió justamente Fernando, el hecho de decir que estaban agotados. Sí, que estaban agotados, que los había castigado mucho el mar, la tormenta. Lo que pasa que no sé qué es lo que pasó en esas siete horas que ellos estuvieron ahí sobre la superficie, porque vos fijate que salió, hay una llamada a las 11 de la noche del día 14, que la recibe un capitán, que ese señor está para declarar, digo señor porque me parece que el capitán tendría que haber actuado de otra forma, y recién el 15 a la mañana lo difunde a sus superiores o a los que estaban. Entonces estuvieron toda la noche ante un temporal que a lo mejor los podían haber visto o a ver qué era lo que estaba pasando, por eso. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de Fernanda? Buen hijo, Jamar nos dio un disgusto, era muy solidario, paciente, y él siempre estaba con una sonrisa y siempre haciendo chistes, a su hija la amaba, a su esposa también, así que, y a nosotros todos, éramos, digo, porque ya siete meses, éramos una familia feliz. Ahora tenemos que empezar de nuevo. Sin hijo.